Música Bueno pues hasta este partido entre el Santa Marta y el Atlético de Madrid se ha desplazado un viejo conocido de la oficina en Salmantina, Jorge Alessandro, muy buenas Hola, buenas tardes Está disfrutando el partido, está siendo un partido entretenido hoy Entretenidísimo, porque estamos viendo una generación de jóvenes, lo que llamamos cantera y me ha ilusionado muchísimo, el Atlético de Madrid también tiene un gran potencial y los nuestros haciendo un trabajo también muy bonito, me está gustando el partido, muy entretenido Jorge, habla de los nuestros y habla del Santa Marta como suyo ¿Estuvo cerquita de entrenar a este equipo, al División de Nord? ¿Hubo un acuerdo? ¿Hubo habladurías? ¿Se habló de algo? Yo no, yo tengo el presidente, gente amiga, ¿cómo voy a dirigir este equipo? Simplemente ayudarlo, ayudar al Santa Marta y a quien me requiera mis conocimientos para colaborar con ellos Son dos grandes canteras, ¿no? El Santa Marta ha trabajado mucho este año y la verdad que está trabajando muy bien con la base Por supuesto, trabaja muy bien y ahí tienes el ejemplo, muy bien, muy divertido, muy entretenido Ha sido muy, 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 muy divertido Y cambiando un poquito de tema acerca de la Unión Deportiva Salamanca, que este año, si lo comparamos con el año anterior la verdad que está haciendo una gran campaña Esperemos que así sea y que logramos el objetivo, eso es muy interesante también y es muy bueno para la ciudad ¿Cómo está viendo usted el equipo? Yo la verdad que no tengo oportunidad de verlo porque tengo mis labores televisivas y tengo que ver Primera División así que no puedo ver, lastimosamente no puedo ver al Salamanca Lo que se hace es seguir la actualidad más o menos diaria Sí, por supuesto, obvio, estás un poco relacionado, ves lo que está sucediendo el día a día y ya como ciudadano, como salmantino, es una obligación Y de los equipos que hay en el grupo primero de la Segunda División B, ¿ve al Salamanca como uno de los favoritos? ¿O cuáles ve usted como favoritos? Sí, yo creo que el grupo es el más flojo de los cuatro De los cuatro grupos creo que es el más flojo y creo que debemos estar arriba Si hay equipos muy, muy, muy débiles ¿Qué le parece la vuelta de Juan José Hidalgo como mandatario del Salamanca? Sensacional, aparte es muy amigo mío, Pepe, creo que es la persona más adecuada para todo Pues Jorge, muchas gracias y que disfrute de la segunda parte Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes